Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 47 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan, y reúnen los buenos en cestos, y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Ellos les responden, Sí, él les dijo, Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias. 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 Gracias.